Hey amigo, solamente te quiero aclarar algo, el propósito de este video es demostrar que cualquiera se puede pasar a un nivel de esta dificultad sin tener la necesidad de un PC gamer, mouse gamer y esas cosas, solamente se necesita práctica, paciencia y fuerza de voluntad, solo eso, ahora si te dejo con el nivel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!